Música Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro el profeta Miqueas estamos en el capítulo 7, versículo 14 al 15 y luego del 18 al 20 Señor, apacienta con tu callado a tu pueblo al rebaño de tu herencia, al que vives solitario en un bosque en medio de un vergel que sean apacentados en Bashan y en Galahad como en los tiempos antiguos como en los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas que Dios es como tú que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos queridos amigos, entonces aquí el profeta Miqueas Señor, apacienta con tu callado a tu pueblo nosotros podemos vivir en la soledad, dice Miqueas a pesar de que nosotros estamos en un vergel podemos ser personas solitarias a pesar de que tenemos una gran comunidad que nos rodea no puede ser que vivamos en solitario en medio de un barajero para una comunidad que el Señor nos ha regalado por lo tanto el deseo que nos dice Miqueas que sean apacentados como en los tiempos antiguos como en los días en que nos ayudaste en Egipto como pueblo a salir como ese rebaño que fue caminando hacia la tierra promedida queridos hermanos no podemos dejarnos llevar por el egoísmo no podemos ensimismarnos y encerrarnos en nosotros mismos y eso quiere decir comunidad eso quiere decir familia y todos somos responsables para que la sociedad, la familia que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén